bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí al programa de mujer a mujer como ves hoy me toca a mí a los tips de belleza con que contar mi experiencia aquí en de mujer a mujer y bueno mis guapetonas virtuosas guapetones también desde que empezó el programa de mujer a mujer y me dijeron que sería partícipe también de este gran y maravilloso programa para mí ha sido un privilegio y es un placer siempre estar aquí con vosotras y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos programas de estos vídeos que me han ayudado muchísimo es también de la perseverancia todo lo que nos enseña aquí el señor obispo y la pastora es muy edificante para no solamente para un momento de nuestra vida sino para todos los días de nuestra vida y también en la carrera de la fe también recuerdo en las simulaciones que empecé empezamos a hacer aquí en este programa con las simulaciones con ejemplos porque muchas veces nosotros no necesitamos sólo escuchar sino ver también con nuestros ojos para poder quedarnos con muchos ejemplos y así también empecé me acuerdo el primer programa y para las guapetonas con los tipos de piel los acordáis verdad si fue uno de los primeros programas que empezó conmigo el tipo de piel y después fuimos avanzando también con maquillaje natural de ahí también empezamos con nuestras mascarillas verdad os acordáis que siempre yo digo fácil y sencillo porque todo es fácil y sencillo cuando se quiere y también se puede por eso también yo he ido experimentando en este programa varias palabras que quizás yo no conocía tampoco pero también me ha ayudado también las reflexiones con crisis aprendido también con las demás virtuosas el tema de alimentación todo pero sobre todo me ha ayudado muchísimo a crecer en mi vida espiritual me ayuda muchísimo por eso yo te animo a que sigas viendo estos vídeos de verdad que son muy edificantes como te dije te van a ayudar a luchar cada día y también te va a edificar de una manera muy grande por eso te animo a que sigas viendo el programa de mujer a mujer los pan del señor obispo que nos ayudan muchísimo y por eso sigue viendo los vídeos guapetonas virtuosas conmigo nos vemos y próximamente también estará aquí las demás virtuosas dios te bendiga pero antes de irme recuerda suscribirte a este canal da los like los deditos arriba activar tu campanita y dejar siempre tu comentario siempre nos gusta ver todos tus comentarios y recuerda suscribir a tu familia ya todos tus conocidos nos vemos en un próximo programa